Lo habíamos anticipado, señoras y señores, estamos aquí con Nicolás Tigris. Se viene el último concierto, conciertos en blanco a cargo de la banda municipal de Tandil. Gran director, Nicolás Tigris. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Buen día. ¿Tú bien? Gracias. Muy bien. Sí, contentos. Bueno, contanos un poco cómo se preparan, trabajan mucho durante todo el año. ¿Cómo preparan esto que va a ocurrir cerquita del fin de semana? Bueno, esto en verdad nace porque estamos celebrando este año los 130 años de la banda municipal. ¿130 años tiene? Sí, es uno de los pocos elencos municipales dentro de la provincia de Buenos Aires que cumple 130 años. Para nosotros es un orgullo formar parte primero de este elenco y de ser los que tenemos a cargo en este momento la banda. Y es por eso que llegamos a hacer este concierto que, bueno, me adelanto a decirlo, es a la carta por primera vez. ¡Ah, qué bueno! Es a la carta. Pero habrá una carta... Va a haber una carta de música donde la gente va a poder elegir qué música quiere escuchar. Esto se debe al trabajo que venimos realizando estos últimos 12 años. Estamos hablando de más de 100 arreglos musicales que hice, entonces entre esos más de 100 arreglos musicales elegimos 60 temas. Hicimos una carta, entonces el público va a poder elegir el tema, va a haber un sorteo y bueno, va a ser divertido. Eso te iba a preguntar, la gente cuando entre, bueno, va a recibir su carta con un número y bueno, después haremos sorteos y la persona que salga sorteada elegirá la canción que quiere escuchar. ¡Qué buena idea! Así que sí, nos tiene muy contentos y nos tiene trabajando duro porque estamos ensayando más de 60 canciones. Claro, es eso lo que te iba a decir, un repertorio demasiado amplio porque una de mis preguntas era, bueno, ¿cuál va a ser el repertorio? No lo sabemos. El repertorio es variado. Tengamos en cuenta que la banda municipal es un elenco que intenta tocar, abordar todos los estilos musicales para todas las edades. Y siempre con esa bandera de tocar música que hoy en día ya no escuchamos ni en la radio ni en la tele. Traer esas viejas melodías a la actualidad y mostrarse a los chicos, tocarse a los más grandes para que recuerden. Y que esté ahí vivo eso siempre, mantener esa energía y esa música. Nicolás, ¿cómo es el arreglo que vos tenés que hacer? Porque obviamente tenés que adaptar las obras a los instrumentos, a los músicos que vos tenés. No debe ser un trabajo menor ese. Primero tengo el trabajo de elegir, de tener la visión para elegir qué tema le gusta a la gente, ver qué tema le quedaría bien al elenco. Y después en mi casa escribir, esas son horas y horas de trabajo donde yo escribo para todos los instrumentos, las partituras. Y muchas veces son arreglos de, de alguna persona. Claro. Y otras veces son arreglos míos. Así que sí, es un trabajo. El trabajo que se va a presentar es de los últimos 12 años. Yo hace 12 años que estoy con el elenco. Es un gran honor pertenecer a este elenco. Y bueno, es un poco el repaso de todos estos años. Ahora recordamos dónde y cuándo. Pero contanos de las obras que has incorporado al repertorio. ¿Cuál te jactás? Es decir, qué linda que sale esta obra en la banda, qué bien quedó. Viste que siempre tenés algunas satisfacciones. Sí. Pasa esto. Hay algunas que digo, qué lindas que sonaron, qué lindas que quedan para la banda. Pero el público, capaz que no, quizás al público no es lo que más les llegó. Hay arreglos que hacemos que por eso son sencillitos. Pero el público se levanta de pie y te aplaude. Por ejemplo, ponga un ejemplo. Nos viene pasando últimamente, hay un arreglo muy sencillo que es O Sole Mío. Para los músicos es un arreglito. Está muy bien, suena, bárbaro. Pero la gente se pone a cantarlo. Y se emociona. Y se levanta y aplaude de pie. Entonces, ese es un buen arreglo. La popularidad, ¿no? También la popularidad de los temas de las obras hace que... Es que el tema es que tiene que tener un ida y vuelta con la gente. Yo lo que busco es que la gente se emocione y, bueno, se nota en el aplauso cuando viene y te felicita. Bueno, ahí es donde realmente, para mí, considero que el arreglo funciona. Claro. Nicolás, vamos a recordar entonces dónde y cuándo esta última función, supongo que entrada libre y gratuita. Sí. Esto va a ser en el Salón Blanco. Y también, déjame decir algo. Por favor. Es el último concierto del año en el Salón Blanco. Venimos haciendo, desde el comienzo de año, un concierto mensual en el Salón Blanco. ¿Sí? Se llamó, bueno, Conciertos en Blanco. Y hicimos un concierto por mes a sala llena. Todos los conciertos. Qué bueno. Y sí, esto realmente es, para nosotros, una emoción porque la respuesta del público es... Nosotros vamos a armar los instrumentos y una hora antes ya está la gente sentada... Impresionante. ...pocando su lugar. Y, bueno, este va a ser el último concierto. Este viernes, a las 21 horas, entrada libre y gratuita. Y, bueno, y tengo que decir que contamos, como siempre, con el apoyo del área de Cultura. ¿No? Con nuestra directora Irina Taraborelli, que está ahí en la coordinación de todos los detalles. Y es que por eso también podemos hacer estos conciertos. A la carta, ¿eh? Va a haber 60 temas y, bueno, obviamente los sorteos definirán luego quiénes... Yo quiero tal tema. Claro. Sí, sí. Tango, folclore, jazz, música clásica, música de películas. Lindo, gran trabajo hacen ahí en la banda. Nicolás, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Nicolás Tigre, director de la banda. Se viene la última función de conciertos en blanco a cargo de la banda municipal este viernes, ¿eh? No se lo pierdan porque va a estar bárbaro.